Bueno, acá a la menos de media hora que hice la compra, me llegó que el pago había sido aceptado, el pago se realizó con éxito y me mandaron el número de compra, de pedido. En una hora verificaremos el pago y el vendedor comenzará a preparar tu pedido. Más o menos a la hora, un poco más me llega el mail, que el pedido ha sido enviado, en realidad acá te mandan un número, el pedido no ha sido enviado, sino que la empresa ya tiene un tracking, que es el que yo voy a seguir por donde va el paquete. En otra parte de la página, en esta parte, podemos ir viendo que se realizó el pedido, el pago fue correcto y vamos a actualizar de nuevo la página. A ver si tarda, bueno ahí está, bueno me pide que, ahí entramos de nuevo. Bueno, acá está, el vendedor ha enviado tu pedido, pero bueno, todavía no, es imposible que haya salido. Y acá está el número de seguimiento, este número tenemos que agarrar y en el próximo video les voy a mostrar como lo agregamos a la página de correo argentino, para que el envío sea puerta a puerta, pero bueno eso en el próximo video se los muestro. ¡Gracias!